Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapu Cero Today. Y bueno, el caso de Inés Gómez Montt sigue creciendo en las últimas horas, se anuncia por parte de la Fiscalía. Bueno, es lo que se da a conocer, se filtra más bien información sobre que en esta investigación se giran 10 órdenes de aprehensión, adicionales también a la de la actriz, conductora y de su esposo. Y en medio de esta órdenes de aprehensión que se dan a conocer el día de hoy, aparecen las de un fiscal en el estado de Chihuahua, que pues trabajaba junto con Javier Corral y actualmente ya fue destituido. De esto vamos a platicar el día de hoy porque la pregunta es, ¿en qué momento? ¿Cuándo es que lo van a agarrar? Además también, ya sabemos, no es la única actriz o miembro del espectáculo en Desgracia. También vamos a hablar del caso de Gloria Trevi porque parece, dicen, que se está estancando la investigación por una firma. Y en el caso de Laura Bozzo que ya también se admite o se tiene ya esta ficha roja de la Interpol. De esto vamos a hablar el día de hoy. Por la mañana hablábamos de otro personaje en Desgracia, entre comillas, Ricardo Anaya, pero no es el único. En esta serie de investigaciones en donde ya están ahí con órdenes de aprehensión que quiere la Fiscalía, con una decenas, decenas de personas que están ya siendo investigadas. Así que gracias, gracias por acompañarme durante los próximos minutos. De esto vamos a platicar el día de hoy cómo está este escenario, lo que dice el fiscal que habla sobre esta orden de aprehensión. En fin, está interesante. Así que les invito a que me acompañen. Si les gusta este video, esta información, les agradezco mucho ese like, esas manitas para arriba, nos ayudan en estas redes sociales. Y bueno, pues también les invito a que se suscriban a este canal. Bueno, vamos a iniciar, vamos a arrancar entonces este tema con lo que se da a conocer también el día de hoy por la mañana, filtraciones de la Fiscalía General de la República, en donde se tiene ya aseguran 10 órdenes de aprehensión. Otras 10 personas vinculadas a este desfalco en la Secretaría de Gobernación, por el cual están fugados Inés Gómez Mondi y su esposa Álvarez Puga. De acuerdo a la información, un juez federal ordenó estas 10 órdenes de aprehensión en contra de los presuntos implicados por este mismo caso, en donde aparecen 5 exaltos mandos del sistema penitenciario federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 5 exfuncionarios y 5, pues vamos a decirlo así, prestanombres, 5 personas que tenían a sus nombres las empresas que fueron utilizadas para sacar estos casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong. El juez Iván Arón Seferín Hernández giró estas órdenes de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero, sin embargo, no aceptó la acusación de peculado. En este asunto, bueno, está relacionado los desvíos de 3 mil, prácticamente 3 mil millones de pesos del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, el OADPRS. Bueno, es muy difícil de decirlo así, pero este es el lugar en donde se realizó este desfalco. De acuerdo con informes recabados, el principal exfuncionario que es acusado por la fiscalía es Eduardo Guerrero Durán. También vamos a hablar de él. Es toda una fichita y también, por cierto, es chihuahuense y estuvo trabajando allá en aquella entidad, por si fuera poco. También es prófugo de la justicia, Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de administración de esta organización de penales. Y Emanuel Castillo Ruiz, de que se desempeñó como coordinador general de centros federales. Otros ex servidores públicos que aparecen en esta lista, Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de desarrollo tecnológico, y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector general de centro de coordinación de control, comando, cómputo, alertamiento e inteligencia. Justamente este señor, Jorge Arnaldo Nava López, es el fiscal del que vamos a hablar un poquito más adelante y de quien vamos a escuchar sus declaraciones una vez de que se enteró a través de los medios de comunicación que tenía una orden de aprehensión. Ojo, no se enteró por parte del Ministerio Público, no se enteró por parte de la autoridad, no lo fueron a buscar, se enteró por los medios de comunicación. Eso me llama mucho la atención. Pero bueno, continuamos. Dice, en esta lista se encuentra un exfuncionario que ya además estaba en la fiscalía por otra investigación, que es el caso de Paulo Uribe. Y ojo, esto es importante porque este señor, Paulo Uribe, viene desde el sexenio o desde el que trabajó con Genaro García Luna y a él se le acusa también en este escándalo que denunció el presidente con estos contratos amañados donde se privatizaron varios penales del país. Uno de los funcionarios que también está embarrado con esta investigación es este señor, Paulo Uribe, es decir, que hicieron negocios durante el sexenio de Calderón y durante el sexenio de Peña. De ahí seguían en esta área sacando el dinero haciendo las tranzas y actualmente, bueno, ya tiene esa orden de aprehensión ahora por estos dos casos en lo particular este señor Uribe. Entonces, bueno, tenemos que va creciendo este escándalo de Inés Gómez Montt. Van no solo ya por ellos quienes hicieron todas las operaciones financieras o las coordinaron, sino también van por los prestanombres y van por los exfuncionarios que estaban trabajando en ese momento y permitieron este desfalco de 3 mil millones, sobre todo porque se hicieron las adjudicaciones directas, se entregó el dinero y no se recibió absolutamente nada. Entonces, esa es la información que se da a conocer el día de hoy en la mañana y ya con esta lista de nombres se empiezan a dar las reacciones. De entrada, les decía yo sobre este señor Jorge Armando Arnaldo Nava, quien es el que, bueno, estaba trabajando en la Fiscalía de Chihuahua. Al enterarse de la noticia el día de hoy, el fiscal también en la entidad anuncia su destitución porque era un fiscal de distrito en aquella entidad adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado. La Fiscalía separó de su cargo a Jorge Arnaldo Nava López, fiscal de distrito en la zona norte con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, debido a esta noticia. El titular de la Fiscalía, Roberto Fierro, indicó que al tener conocimiento del proceso legal que enfrenta Nava López, decidió separarlo de su cargo. Ante el conocimiento que se tuvo a través de algunos medios de comunicación nacionales, de este procedimiento legal que enfrenta el funcionario, se tomó la decisión de separarlo para que enfrente el proceso. Aquí yo no acabo de entender algo, que eso es lo que me llama mucho la atención y ojalá en la Fiscalía General de la República empiecen a dar luces al respecto. Si ya se tenía información, porque yo creo que ellos ya sabían, es obvio, no estaba escondido, el señor era un funcionario público, estaba ahí como fiscal y ahorita vamos a ver la foto con Javier Corral y desde cuándo fue nombrado fiscal de distrito allá en Chihuahua. Porque en lugar de filtrar esta información ¿por qué no fueron con el fiscal general en el estado de Chihuahua y le dijeron, ¿sabes qué? Uno de tus fiscales de distrito ya tiene esta orden de aprehensión, necesito que vayas y que lo detengas en la coordinación que tenemos interinstitucional entre ambas instancias. ¿Por qué no estamos hablando de este escenario y por qué hablamos de este otro? De una destitución de información que llega por los medios de comunicación, allá ellos deciden nada más qué hacer ante esta situación. y finalmente lo que no tenemos es a nadie detenido, sino tenemos una filtración de una orden de aprehensión y tenemos, bueno, ahora la reacción de la Fiscalía General de la República, digo, de Justicia del Estado. Cabe señalar que esta acción no tiene que ver, aseguraron, con los cambios o ratificaciones de titulares de las distintas áreas que se realizan por el cambio de la nueva administración encabezada por María Eugenia Galván Campos. porque obviamente pues en la estrategia ya de cambio de gobierno pues vienen ya una serie de modificaciones al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua. Ahora, lo interesante les decía yo también, es lo que declara porque pues a pesar de todo pues el señor ahí tenía una vida pública siendo fiscal e hizo una serie de declaraciones tras conocer esta información que se dio a conocer justamente por reforma. fue el medio que saca la lista de nombres prácticamente pues completa en donde se tienen estas supuestas diez órdenes de aprehensión. Insisto, es una filtración pero entiendo yo que es una filtración basada también en los hechos en que estas personas tienen estas órdenes de aprehensión y en una entrevista en los medios locales este fiscal pues habló sobre este escenario legal que está enfrentando y vamos a decirlo pues es pues una reacción importante la única que tenemos hasta el momento de los acusados en este caso en este escándalo de Inés Gómez Mon y bueno pues que es lo que dice la de Cajón que hay objetivos políticos detrás de estas investigaciones vamos a escuchar lo que mencionó pues yo creo que es un tema político que se está pues trabando a muy altas escalas en la ciudad de México es una guerra de poder y es por ello pues que están saliendo diversas las órdenes de aprehensión y requerimientos administrativos en contra de muchas personas como lo que pasó con Conacyl y pues ahora en áreas de seguridad pero pues no tenemos certeza todavía de que esto sea sea real es muy preocupante que esta información esté circulando pero pues bueno ya estamos tomando las medidas de precaución necesarias para realizar una defensa una defensa legal una defensa técnica y poder pues aclarar esta situación pues son delitos son delitos graves sin embargo pues en mi función en el órgano desconcentrado yo nunca manejé flujos de dinero ni firmas de cheques yo no tenía poder sobre la administración del órgano desconcentrado mi función únicamente se centró en pues organizar el área de inteligencia del C5 entonces posiblemente pues se trate de eso de un tema pues evidentemente político en el que pues se pretende perjudicar a personas pues de de la estructura muy baja del gobierno para poder hacer presión y llegar a los pues a los arreglos que se pretenden en niveles muy altos pues bueno es la opinión del fiscal que ya fue destituido que aparece en esta lista de estas 10 órdenes de aprehensión hablando de que hay toda un hay todo un interés político detrás de estas investigaciones señalando que él no manejó nada de dinero sin embargo bueno entiendo yo que él debió haber reportado que no se recibió tampoco nada porque finalmente insisto se hizo la adquisición se pagó y no se recibió absolutamente nada sobre todo en las áreas en donde ellos estaban trabajando y repito aquí que me llama la atención definitivamente es porque este señor no está actualmente detenido si es que tiene esta orden de aprehensión como la dan a conocer los medios de comunicación porque el señor tiene ahí esta esta plaza estaba ahí trabajando esta figura pública de atención ciudadana a la fiscalía finalmente en el estado de Chihuahua pero bueno Javier Corral pues se tomó una foto con él y con varios de los fiscales a los que presentó en 2016 entonces pues bueno era parte del grupo parte del equipo nuestros nuevos fiscales César Peniche el fiscal general Jorge Nava López Carlos Mario Jiménez Jesús Manuel Carrasco y David Flores Carrete de ahí justamente con quien estamos de quien estamos mencionando justamente al lado también de Javier Corral entonces era parte del equipo de Javier Corral y actualmente ahora está enfrentando esta situación híjole aquí la verdad es que habría que escuchar sus testimonios o los tendría que dar para conocer también las relaciones que tenía este señor sobre todo en medio de estas acusaciones que hace la fiscalía general de la república ahora otro de los nombres que aparecen también y sobre todo el principal en esta lista de estas 10 órdenes de aprehensión es Eduardo Guerrero Durán que también lo mencionamos en la nota inicial y que está involucrado en esta investigación él es el que estaba a la cabeza de este organismo de penales ahí en el gobierno federal y bueno de acuerdo a la información que se tiene señor bueno pues tiene todo un historial de acuerdo a la información estos datos Eduardo Guerrero Durán fue funcionario federal y estatal en Chihuahua donde tiene acusaciones de corrupción y también de sobornos ojo también allá en el estado de Chihuahua ahí está la imagen para que lo vean conozcamos exactamente quién es quién está siendo acusado antes habría sido director de prisiones en Chihuahua durante la administración de César Duarte se le señala como amigo y cercano al exgobernador priista y al exsecretario de seguridad pública de Felipe Calderón Genaro García Luna o sea ya tenemos dos acuérdense que hablamos de otro funcionario que está involucrado también con esto de los penales la privatización de los penales ahora también este señor está relacionado con Genaro García Luna y seguían trabajando ahí en el gobierno federal y seguían haciendo estos negocios o estas tranzas que es lo que está acusando la Fiscalía General de la República también se le señala que él habría recibido un pago de dos millones de dólares por la liberación de Guzmán la tercera fuga que él habría permitido también como jefe de penales y que también habría sido contratado como por Jaime Rodríguez el Bronco para reformar el sistema de penales allá en Nuevo León que ese es también otro de los vínculos políticos que tiene este señor el contrato dicen con el Bronco no se da a conocer pero fue aseguran por la suma de 20 millones 880 mil pesos entonces también tenemos otros personajes que se van sumando a esta trama como este mismo grupo esta misma mafia política se juntaba con esta misma mafia empresarial todos hicieron negocios no importaba quién estaba en el poder si eran priistas fanistas si era Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto todos ellos seguían haciendo negocios acuérdense también que en el caso de Genaro García Luna lo que se ha revelado es que la investigación de la unidad de inteligencia financiera identificó que estos desvíos de recursos que se le están achacando a Genaro García Luna no fueron durante su paso su función como secretario de seguridad pública fueron cuando ya estaba el sexenio de Enrique Peña Nieto ahí fue donde hizo los grandes y gigantescos negocios ahí tenía la gente la misma que trabajó con él seguía trabajando en el gobierno federal además obviamente de tener los favores políticos del más alto nivel se señala una relación incluso con el propio Humberto Castillejos el consejero jurídico de Enrique Peña Nieto a través de todos ellos siguió haciendo negocios García Luna en el sexenio de Peña los de Gómez Montt en el sexenio de Peña y Osorio Chong haciendo como que no ve y como que no escucha como que no sabe absolutamente nada cuando menos en este escándalo de García Luna y de Gómez Montt son aproximadamente entre 5 y 6 mil millones de pesos que sacaron de la Secretaría de Gobernación y dice Ochón que no sabe nada imagínense nada más y a eso súmele otro escándalo de su exfuncionaria Frida Zamora quien habría comprado un sistema de seguridad tipo Pegasus por otros 2.500 millones o sea se van sumando los escándalos en la Segov de Miguel Ángel Osorio Chong y hasta el momento nadie absolutamente nadie le ha preguntado a Osorio Chong sobre este escándalo de Gómez Montt en su Secretaría de Gobernación siendo estos gigantescos contratos que seguramente tuvieron que haber pasado por el escritor y el secretario sino para qué carajos hay un secretario ahí en la dependencia es muy difícil creer que él no sabía absolutamente nada vamos con el segundo caso y la investigación también que se viene dando sobre otra artista en desgracia que es Gloria Trevi de esto se estuvo también hablando en el transcurso de estas últimas semanas bueno hay un trascendido también otra filtración de la Fiscalía General de la República y esto parece un reclamo incluso a la Unidad de Inteligencia Financiera porque dicen ahí de acuerdo a la información que la Fiscalía no va a avanzar en la investigación o en la denuncia que presentó la oficina de Santiago Nieto y no va a avanzar dicen porque le falta una firma sí por una firma ya empiezan a decir que esta investigación no va a caminar hasta que sea digamos ratificada por la oficina de la Unidad de Inteligencia Financiera la Fiscalía dice esta columna de Bajo Reserva frenó la investigación contra Gloria Trevi y su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero de acuerdo a fuentes judiciales nos dicen que en la Fiscalía a cargo de Alejandro Hertz no investigará las acusaciones hechas por la UIF si el dictamen sobre la presunta evasión fiscal y estas acusaciones pues no viene firmado por el Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O o sea que si no lo firma el mero mero machuchón entonces no van a investigar incluso señalan que el dictamen entregado a la Fiscalía está firmado por Nieto pero no está firmado por el Secretario de Hacienda la semana pasada hay que recordar se realizó esta acusación por la evasión de impuestos de alrededor de 400 millones de pesos la pregunta es ¿qué es lo que va a pasar? yo obviamente pues en este dato con esta información no tenemos claro si el resto de las denuncias que ha presentado la Unidad de Inteligencia Financiera llevan la firma del Secretario de Hacienda si es así pues es una omisión de Santiago Nieto y si no es así pues es un berrinche de la Fiscalía General de la República esta información pues no la podemos confirmar no tenemos este dato pero bueno lo que trasciende es esto que cuando menos hasta el momento se suspende la investigación o no va a caminar se denunció pero no va a avanzar hasta que no sea firmado por el Secretario de Hacienda así que por el momento Gloria Trevi puede estar relativamente tranquila a pesar de ello ya envió ella un mensaje a través de uno de sus conocidos cercanos que también habló con los medios de comunicación asegurando que se va a defender hasta con las uñas y hablando también de lo mismo de un complot un complot para Ricardo Anaya un complot para el fiscal que ya escuchamos allá en Chihuahua un complot también en contra de Gloria Trevi todos 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 se aseguran que hay algo detrás que ellos son inocentes que no hicieron absolutamente nada todos todos son inocentes hasta que les cae la justicia encima esa es la gran situación que es lo que dice Gloria Trevi dice sospechan que hay un complot afirmó un amigo de la pareja dice un conocido declaró que el intérprete y su marido están dispuestos a cooperar con las autoridades y que por esa razón contrataron los servicios de una empresa de contadores especializados bueno yo creo que ya hasta los tenían contratados por eso la acusación la fuente aseguró que la cantante y el empresario desde hace algunos años tienen su propio despacho fiscal pues si para esto esto con el objetivo de evitar este tipo de problemas con la autoridad sin embargo ahora que se ven envueltos dice por este escándalo están asegura furiosos furiosos se dicen por esta investigación de acuerdo con el informante Gloria y Armando creen que hay cosas turbias en la denuncia pues esta acusación dice surge días después de que la cantante celebrara 17 años de haber quedado absuelta por toda esta acusación que tuvo hace algunos años que la tuvo tras las rejas en el fondo Gloria y Armando dijo esta persona están conscientes de que hay muchos intereses y mucha gente que los quiere ver destruidos o en la cárcel y en esta denuncia hay muchas cosas turbias yo lo que diría más bien o lo que o lo que lo con lo que lo podría relacionar en cuanto a los tiempos no es tanto con eso de que lleva 17 años absuelta que realmente no tiene nada que ver sino que cuando empezamos a hablar de pues del facturero de uno de los factureros más grandes del país que es el esposo de Inés Gómez Montt justamente empezamos a hablar de la evasión fiscal de Gloria Trevi digo no sé si tenga que ver una cosa con la otra no sé si aprovecharon también para contratar los servicios pero si estamos hablando de una mafia política de esta mafia política que tenía muchos aliados empresariales y que a su vez también tenía una gran relación con el medio artístico pues estamos hablando de que las mismas personas se dedicaban a hacer los grandes negocios a costa del presupuesto y también a costa de esta evasión fiscal todos ellos ganaban a todos ellos les iba muy bien ganaban mucho dinero y pagaban muy pocos impuestos entonces ahí pues más bien si habría que relacionarlo con algo pues diría yo pues lo conocimos casi al mismo tiempo que el caso de Inés Gómez Montt insisto no sé si tenga alguna relación pero bueno pues si hablamos de complots ahí está uno mundo más claro desde mi punto de vista dice aseguró que Gloria Trevi que sospecha de un complot debido a que la noticia se dio a conocer en medios de comunicación antes de que la pareja fuera notificada de manera formal por eso sospechan que hay algo raro detrás de la investigación entonces pues bueno ahí está la posición de Gloria Trevi sobre este tema y a la espera de que el documento se firme por el secretario de Hacienda esta denuncia que se presenta en conta de Gloria Trevi y se pueda avanzar en la investigación para que pues obviamente ya se le requiera ante el juez y se pueda pues avanzar en todo este proceso legal independientemente de la mansión que se denuncia se le encontró de 400 millones de pesos y demás y de todo este manejo turbio que es de lo que se le acusa con empresas instaladas en los Estados Unidos vamos con el tercer caso y es el de Laura Bozzo que bueno no ha tenido digamos tanto rating porque no se ha hablado mucho sobre el tema la información ahí es mucho muy puntual sobre estos escándalos que tiene ella a ella se le acusa Laura Bozzo también del medio artístico de no pagar sus impuestos y de subirse al pleito con las autoridades terminó perdiendo no quiso pagar y ahora entonces tiene una ficha roja ya es buscada a nivel mundial Laura Bozzo aunque no se sabe si todavía esté en nuestro país los funcionarios del gobierno federal revelaron que la ficha fue girada hace días a petición de la fiscalía para ser buscada en 195 países hace unas semanas el juez ordenó la aprehensión de Laura Bozzo luego de que rehusó internarse de manera voluntaria en el penal de Santiago en el Estado de México debió ingresar dice porque fue vinculada a proceso porque vendió un inmueble el cual estaba embargado por el SAT o sea realmente se puso al brinco con las autoridades el inmueble garantizaba el pago del adeudo que tiene con el SAT de 12 millones de pesos lo terminó vendiendo entiendo yo y por eso es que ahora la buscan aprender la buscan detener dice el juez en marmolejo reveló a través de un acuerdo judicial que Laura Bozzo no se presentó al juzgado y no entregó su pasaporte como le fue solicitado y al no acatar la resolución no podía concederle una medida cautelar y por eso se le solicita la orden de aprehensión por el riesgo de fuga porque bueno tiene su pasaporte y tiene sus contactos y bueno de lo último que se tiene Laura Bozzo que cuando menos hasta el momento no ha hablado ha declarado que esto es también una estrategia política un complot una venganza de Alejandro Hertz de lo más reciente que se tiene es un tweet del 22 de septiembre hace aproximadamente seis días he decidido suspender temporalmente mi cuenta porque ha sido hackeada eso recurre a lo de siempre por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes ni muerta me iré de México los amo es lo que dice Laura Bozzo que dice que su cuenta ha sido hackeada yo no sé ni para qué lo ponen que es la excusa de siempre cuando menos ella lo hace con todo el cinismo del mundo para darnos cuenta no sé si fue con sarcasmo pero bueno finalmente también decide suspender esta presencia en redes sociales entiendo yo para que no puedan rastrear sus equipos celulares y demás y sobre todo mantenerse escondida pues esté donde esté si está en México o si está allá en el extranjero la verdad es que no lo sabemos ahora el problema y regreso al principio lo que mencionábamos con el caso del fiscal seguimos hablando de las órdenes de aprehensión digo cuando menos ya hablábamos de ellas antes no teníamos ni siquiera eso antes estos casos no estaban llegando ante el juez entonces cuando menos ya dimos un paso para adelante pero todavía falta hice un poquito más para allá hablamos de muchas órdenes ahora sí de aprehensión 31 científicos que están enfrentando esta intención de la fiscalía de que les den órdenes de aprehensión hablamos ya de estas 10 de el caso de Inés Gómez Montt más la propia actriz hablamos de Laura Bozzo hablamos también de la posibilidad de que vinculen a proceso a Ricardo Anaya de un gran etcétera pero hablamos de esto y hablamos de muchos fugados de muchos escapados incluso en el caso de Inés Gómez Montt se menciona que alguien les dio el pitazo como un mes y medio dos meses antes de que esto se judicializara ellos tuvieron tiempo de sobra para preparar su ida para preparar su escondite quién sabe dónde están dicen que está en Bahamas eventualmente puede estar ahí pero también eventualmente pueden terminar en Israel es un país que no quiere extraditar a nadie ya quedó claro que ahí se pueden esconder los corruptos y quienes tienen tanto dinero para mantenerse ahí pueden quedarse durante muchos años esperando que cambie el gobierno esperando que con esto puedan negociar con el nuevo presidente y que se terminen estas acciones legales entiendo yo eso es lo que muchos de ellos buscan que termine la cuarta transformación y negociar con quien llegue a Palacio Nacional así como sucedía antes digo espero que no sea así pero así es como esperan ganar tiempo pero bueno así están las cosas yo espero que poco a poco nos vayamos enterando de las órdenes de aprehensión no solo esto sino también de las detenciones y quienes estén detenidos se enfrenten al juez inicie el proceso legal y bueno pues obviamente pues demuestren su inocencia qué es lo que quieren ellos hacer pero ya ahora sí siguiendo los causes establecidos por nuestro sistema de justicia en fin ya veremos pero así está el escenario y así ya están empezando a tocar ya a más personas bien amigos pues yo con eso termino les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión si les gustó este video esta información les invito que se suscriban a este canal también les agradezco mucho ese like esas manitas para arriba nos ayudan para llegar a un mayor número de personas y les invito que sigan pendientes de los próximos videos que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información que se suscriban a la